cielos azules tinta roja esta es mi aportación para la plataforma digital alfa 21 de esta semana estamos en la penúltima semana del mes de mayo del 2017 enviándoles este mensaje desde toluca miren hace unos días aquí muy cerca de donde yo estoy hubo un accidente fatal accidente de aviación un learjet se estrelló perdiendo infortunadamente la vida sus dos tripulantes el comandante y el copiloto porque este quiero hacer esta relación o este parangón entre este accidente muy reciente con un libro que yo leía hace mucho tiempo un libro de motores y se me quedó muy muy grabado en este libro antiguo sobre motores de aviación que decía el autor después de tanto tiempo nos hemos dado cuenta que dejamos meter al demonio del ruido a nuestros motores cuál es el símil con lo que les acabo de platicar del accidente de aviación o de todos los accidentes de aviación que hay en el mundo pero particularmente en nuestra área latinoamericana no estaremos dejando o no dejamos ya meter al demonio de la inseguridad en nuestras operaciones aéreas nuevamente